... Bueno, lo que pasó el día sábado en mi casa fue que perpetró una persona llamada Leo Mendoza dispuesto a matarme. Eso era la intención, lo que ahora tiene que investigar la fiscal Ana Medina. Es que esta persona irrumpe en mi casa con una mochila y que previo a esto yo había conocido a esta persona porque incluso se me acerca a mí en un lugar público para pedirme mi teléfono para decirme como es una persona colombiana, tenía problemas con sus documentos, con la tramitación de sus documentos. Yo no solamente milito las cuestiones de diversidad sexual y específicamente las cuestiones trans por identidad de género, sino también la cuestión migratoria. Yo soy integrante de la red de migrantes y refugiados de Argentina y del Frente Patria Migrante también por haber nacido en Perú y por llevar esas causas en defensa de que no se vulneren nuestros derechos humanos aquí en Argentina. Y en ese sentido es como al ser una persona pública y expuesta, alguien me habla de estos temas que para mí son bastante sensibles porque también me atraviesan por el cuerpo y yo obviamente me brindo siempre como militante que soy, como activista, a ayudar a estas personas. Estudiando todos mis movimientos y el día sábado que yo salía justo a un cumpleaños, él aparece en la puerta de mi casa, me toca el timbre y llevaba una mochila y me dice por favor que, nada, nada, quería que le prestara el baño, que pasaba solamente a saludarme y que había comido algo que era el día de la panza, entró a mi casa para ir al baño, yo veo un monoambiente, tiene que pasar por mi habitación, lo quiero hacer pasar para que vaya al baño. Y me dice, no, 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 ya me empezó a calmar. Y me saca la conversación de la nota que había salido el sábado en el diario Contexto sobre, bueno, la noticia era que integraba el Fondo Internacional Trans y que esto, bueno, es un fondo internacional muy importante porque es un fondo que trabaja con movimientos trans de los cinco continentes. Y él me dice, no tenés miedo que te pase algo por tantas denuncias que haces. Y yo le digo, no, 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 es mi trabajo, yo soy defensora de los derechos humanos. Acto seguido, yo tenía el teléfono en la mano y obviamente no le quise decir que salía un cumpleaños, sino todo lo contrario. En esa, yo mando mensaje a Tony, a mi amigo, para decirle cómo estaba la fiesta, el cumpleaños, para ver que ya, porque le había pedido que me avise cuando ya estaba toda la gente, para no llegar cuando no había nadie. Y en eso que me distraigo para mandar el mensaje, me propina el botellazo en la cabeza, donde me parte, me rompe y acá tengo toda una sutura. Entonces yo en el primer botellazo me hago un costal, le digo, ¿qué te pasa? Le digo, yo pensé que era un delincuente, un robo. Le digo, me saco los anillos de oro, todo, y le digo, llévate todo, pero no me golpees, llévate todo. No, me dice, te voy a matar para que dejes de seguir hablando. Su intención era clara, siguió pegando, yo luché para ir a la puerta de salida, porque esta persona no estaba previsto quedarse, yo dejé la llave en la puerta metida, solamente cuando pasa le doy una sola vuelta, para que no vaya a quedarse abierta la puerta, y luego lo que hago es luchar, obviamente, porque sentía que, obviamente, él tenía una cara y un intento de matarme, porque tenía una cara que se transformaba la cara, y era una persona con odio, con saña, me golpeó con saña, agarrarme de los pelos y darme rodillazos en la cara, tengo todo fracturado acá, estoy maquillada, pero no sé si se nota. La verdad que hoy puedo contarla, pero esto no es un hecho aislado, esto tiene una íntima relación con todas estas denuncias que vengo haciendo, así que vengo a exigir acá a la justicia, y sobre todo a la fiscal, que no solo esto se caratule como tentativa de homicidio, sino un crimen por femicidio. El agresor, el agresor, está libre, y esto nos llama poderosamente la atención. Con la fiscal Ana Medina me he reunido varias veces, en función de las compañeras TRAN, sus armados de causa, y la arbitrariedad con la que ella, sin pruebas, a las compañeras las detiene y las mete presa. Qué contraproducente, a mí casi me mata mi agresor, y ella, hasta el día de hoy, ayer, teniendo todas las pruebas en la comisaría de quién era la persona, vive a dos cuadras de mi casa, está identificada, no ha ordenado su detención. ¡Gracias!